Estamos firmando un convenio de 7 millones de dólares para poder beneficiar a 3.700 familias de los tres municipios de la provincia de La Enchaco. Este convenio es el esfuerzo de una coordinación que existió entre los tres niveles del Estado, entre nuestros ejecutivos gestionales, entre todos nuestros diferentes usuarios que también hicieron la solicitud, coordinaron los proyectos, a través de los municipios, de los ejecutivos gestionales. Por lo tanto, hemos pedido un tema eléctrico, el tema de redes de gas, vamos a verlo hoy, solucionando cada uno de sus problemas, conjuntamente con sus autoridades, para que puedan tener un recurso servicio y una mejor cobertura. Todo eso lo vamos a hacer juntos, con trabajo y lo vamos a demostrar con hechos. Muchas gracias. ¡Evira El Charco! ¡Evira! ¡Rollando! Perdón, perdón.